Son unas cuantas, eh, septiembre de 2016, Sinoviti, rodilla derecha, en diciembre se resintió y fue operado. Marzo de 2017, desgarro en el aductor derecho, en abril se resintió de esa lesión. Mayo de 2017, dos meses después, sobrecarga muscular, aductor izquierdo. Julio, esto ya en Estados Unidos, esguince rodilla izquierda, hoy comunicaron el síndrome meniscal. Lo aquejan, lo persiguen las lesiones al jugador, eh. Sí, sí, habría que ver, ¿no?, en su etapa anterior, por ejemplo, en Rosario Central, como venía para comparar. Porque a veces, muchas veces, los especialistas hablan de una cuestión más psicológica, más mental. Sí, porque incluso, a ver, superó la revisión media en su momento. Claro, él llegó, si mal no recuerdo, a mitad del año pasado a River, y ya venía sin jugar por esa lesión que, creo que en marzo tuvo la operación. O en marzo fue la lesión. Bueno, ya venía sin jugar después de mucho tiempo, recuperándose de una lesión cuando llega River. O sea, fue decisión de River también traerlo en ese lugar. Al igual que Lolo. Al igual que Lolo. Dos decisiones arriesgadas. Sí, polémicas y arriesgadas, así que, evidentemente, alguien va a tener que revisar esto en River porque llama la atención. Llama la atención que, aparte, tiene recuperación y se resiente, recuperación y se resiente. Yo, sinceramente, pensaba que el gol en Paraguay le iba a servir a la ronda como un espaldarazo. Y con la pretemporada de por medio, para ya estar mucho más tranquilo, bien físicamente, ponerse a punto y arrancar este semestre con todo. Algo que no va a pasar.